Continuando con el contexto de la noticia referente a la cementación que se está realizando en el Parque de las Mercedes por parte del Batallón de Ingeniería del Ejército de Colombia, venimos a comprobar en el día de hoy que la obra continúa al ritmo siempre adecuado. Después de haber recibido un fuerte aguacero, las vías que están siendo cementadas no tuvieron mayor daño dado que la compactación que se realizó con el vibro fue muy efectiva y estas imágenes la pueden captar. La ingeniería utilizada en este proyecto es la de última tecnología. Vemos que la cementación se realiza tal y como los estándares lo indican. Vemos también a los soldados que están realizando la preparación del cemento con el recebo y el material adecuado. Son labores que permanentemente se están realizando en el Parque de las Mercedes. Hacemos esta presentación de la nota para que los veedores, para que los presidentes de Junta de Acción Comunal, para que la ciudadanía estén muy pendientes en las punturas segmentaciones que se pretenden hacer en algunas vías del municipio de Algeciras. Debemos exigir que se aplique las normas técnicas que están por ley decretadas para este tipo de proyectos. Es bueno saber que el Ejército de Colombia realiza estos proyectos a cabalidad, sin mezquindar ningún tipo de elementos. Sabemos que hay contratistas que se dedican única y exclusivamente a aprovecharse de los dineros del Estado para engrandecer sus arcas y convertirse en corruptos. Que la comunidad esté pendiente de las obras para que esto no acontezca en Algeciras. Vendrán unas cementaciones y es necesario estar muy pendientes de que se hagan tal y como las normas técnicas lo exigen, para que estas obras se perduren y que el pueblo de Algeciras demuestre realmente que tiene contratistas que hacen la labor como debe ser. Si usted es veedor, si usted es presidente de una Junta de Acción Comunal o si usted es beneficiario de algún proyecto, tiene la obligación de estar pendiente de que se realice en una forma tal de que sea en beneficio de toda la comunidad y para el bien del pueblo de Algeciras. Es una recomendación que le hacemos desde Fulnema Televisión para el Canal 4.